Estamos ahora a 23 minutos de las 5 de la tarde, en línea Andrés Malamud, es politólogo. Hola Andrés, soy Gustavo Mura, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh? Al contrario, gracias por atender. Bueno, me gustaría plantearte, y para, de hecho, la búsqueda del análisis, ¿no? De si está bien, si está mal el hecho de construir un muro para dividir. Mira, me parece que está mal, pero bueno, me gustaría que me expliques vos todo, ¿no? Para dividir un país del otro, ¿cómo podríamos, en el eventual caso que vos estés también en desacuerdo con la construcción del muro, de qué manera se podría llevar adelante esa, digamos, búsqueda de que no se invadan las fronteras de los países? O como plantea algunas personas, dicen, el mundo tendría que no tener ningún tipo de frontera. Era lo que planteaba Lennon, ¿no? También en algún momento. Contame un poco, dame tu visión y empezamos sobre lo que vos digas a construir la charla. Bueno, quizás lo que Trump te respondería es que a Lennon no le fue tan bien. Un mundo sin fronteras, este sería un argumento a favor de Trump. Justamente, para evitar el crimen tenemos que hacer más controles. No es lo que yo pienso. Estoy tirando el argumento porque la cuestión es más complicada. Lo que parece, me gustaría distinguir tres dimensiones. La primera sí es legal, la segunda sí es moral y la tercera sí es efectivo. Bien. Y lo primero que tenemos que constatar es que la construcción de un muro es legal. Los estados tienen derecho a decidir quién entra a su territorio. Bien. Así que esto no puede causar más o menos repugnancia, pero cada estado tiene derecho de decidir cuál es su frontera y cuál es la porosidad de esa frontera. Bien. Esto lo permiten, obviamente, las leyes domésticas, pero también el derecho internacional. La segunda cuestión, que es la que hacía referencia, es si esto es moral, si está bien, si es bueno. Y no voy a entrar en eso porque más allá de mi posición como ciudadano, supongo que me llaman como analista y entonces el analista tiene que ser como un árbitro, aunque sea hincha de alguien, cuando juega, cuando está en la cancha, no tiene que ser para ningún lado, no tiene sentido, no tiene importancia a qué es lo que yo opino. Qué bueno. El juicio moral queda para los electores. Bien. Finalmente, si es efectivo, si sirve construir un muro. Y la respuesta en general es no mucho. Estos muros tienen un valor mucho más simbólico que material. Tienen un valor simbólico porque le permite a Trump cumplir sus promesas y satisfacer a sus electores compensando que muchas otras promesas no van a poder cumplir. Esto por un lado. Así que es una compensación simbólica de algunos fracasos que podrían venir. Y por el otro lado es una cortina de humo. Mientras el mundo discute sobre el muro, Trump va a hacer cosas que son mucho más graves que el muro. Y algunas están a la vista y otras no. Hoy tuvimos noticias a lo largo del día de que hay mucha gente renunciando, funcionarios de carrera renunciando al Departamento de Estado. Todos, todo el gabinete. Y ellos deben tener información que nosotros no conocemos. Así que hay gente que está trabajando en el gobierno de Estados Unidos hace muchos años en varias administraciones y ahora no quiere seguir trabajando para el gobierno de Estados Unidos. Son americanos, son patriotas. Esto es más preocupante que el muro. Claro, claro. La Argentina, sin construir un muro, está, algunos lo denominan el muro invisible, ¿no? Esta restricción que va a implementar a partir de, no sé, creo que a partir del primero de febrero, ¿no? Para, de alguna forma, no sé, reducir los índices de delincuencia, combatir el narcotráfico. Es decir, hay un montón de ítems que podría nombrarlos si son aburridos, pero que son los que más preocupación generan en la población. Con lo cual, es como que le da a la gente en un momento en el cual están necesitados de ponerle un, no sé si sería un remedio a la enfermedad, bueno, le dice, bueno, vamos a aplicar esto como si esto fuera la solución. Bueno, volvemos sobre el muro ahora, el invisible. Dame otra vez la misma, el mismo análisis, ¿no? Bueno, el muro, digamos, la metáfora del remedio está bien colocada. En realidad esto es un placebo. El muro es un placebo y no un remedio, porque no resuelve el problema. Pero hace que la gente se sienta mejor, como si estuviera curada. Es lo mismo que cuando a alguien le dan un remedio homeopático. La homeopatía no se enseña en las facultades, porque no está probado que funcione. Y sin embargo hay gente que se cura, porque lo que necesita es positividad, sentirse mejor. Y aún si no se cura, se siente mejor. Y se va a morir más contenta. Esto es probablemente lo que va a pasar con los muros que se van a erigir, no solamente en Estados Unidos ni en Argentina, porque ahora empieza una carrera hacia el proteccionismo. Si Estados Unidos lo hace, legitima que todos los demás lo hagan, pero además a todos los demás les va a convenir hacerlo. Porque si no, los flujos de personas que se mueven en el mundo, que están permanentemente en movimiento, porque hay asimetrías de mercado, y porque hay refugiados políticos, si no pueden ir para un lado, van a ir para el otro. Así que a lo que fuerza Estados Unidos es a que los demás hagan lo mismo. Y esto es lo grave. Que si lo hacía un país solo, chiquito, no importante, podía ser una cosa aislada. Pero si lo hace Estados Unidos se torna una moda, una moda mundial. Y por eso es todavía más grave, aunque el muro no sirva. Y esto es importante. Son 3.200 kilómetros de frontera en Estados Unidos y México. Y un tercio de esa frontera ya tiene muro. Muro, cerca o distintos tipos de obstáculos materiales que evitan el paso. Nadie lo dice esto, pero este muro o este conjunto de segmentos murales empezó a ser construido en los años 90. Y uno de los principales impulsores fue Bill Clinton, el marido de la candidata que perdió contra Trump. Bueno, lo continuó también Obama. Obama también. Bueno, Obama sobre todo lo que hace es tecnificarlo y mandarlo a los drones. Lo controla a través de drones. Bush lo aumentó un poco más. Obama lo continuó así. Pero lo que hizo Obama sobre todo es deportar. Obama deportó a millones de mexicanos. Solo que no hacía alarde de eso. Eran mexicanos indocumentados, los encontraban en alguna situación, generalmente no eran situaciones de criminalidad, y los mandaban de vuelta para su país. La diferencia es que Trump hace ruido. Y probablemente no sabemos si va a deportar más o menos, no sabemos si va a construir el muro, y no sabemos si el muro va a servir. Lo que sí sabemos es que el discurso en sí mismo tiene consecuencias. Y una de las consecuencias que tiene es que en todo el mundo van a prevalecer ahora, o los políticos que piensan así, o los que no pensando antes así, ahora van a empezar a hacerlo. Porque se quedan sin alternativas. Y porque además esto los legitima. Claro, claro. Volviendo sobre nuestra relación de Argentina con los vecinos, por ejemplo, en las últimas horas, antes de que le hackearan la cuenta a Patricia Bullrich, había dicho cosas como que, en realidad, la culpa del aumento del narcotráfico era de peruanos, paraguayos y bolivianos, lo cual generó una reacción de Bolivia con la Argentina. ¿Cómo estás viendo la forma de relacionarnos con nuestros vecinos a partir de declaraciones como esta? Y a su vez, si esto... O sea, ¿cuál es el sentido de hacer esta afirmación si no la de provocar algo en el espejo, no? Porque parece que para sí mismo no ayuda en nada. A ver, contame un poco. Yo no tengo información interior de por qué el gobierno hace estas declaraciones. No, tu interpretación, tu interpretación. Es simplemente demagogia. Esto es algo que empieza a resonar entre los electores. No es solamente Patricia Bullrich. Es Miguel Ángel Pichetto, del otro lado. Es el líder del peronismo en el Senado. Sí. Que fue líder del peronismo en el Senado también con Cristina. Sí. Y también fue un peronista notable durante el menemismo. Así que es un peronista anfibio que sobrevive a todas las administraciones. ¿Por qué Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto están planteando estas posiciones duras? Yo creo que por un lado se anticipan a los tiempos que llegan y por el otro están palpando en el electorado una cierta simpatía por estas posiciones duras. No diría que están locos, diría que son pragmáticos, oportunistas, demagogos, racionales. Lo preocupante es que la sociedad empiece a justificar este tipo de cosas. A mí me resultaría muy divertido que este hackeo a Patricia Bullrich se lo estén haciendo desde otro país para demostrar que los controles materiales de las fronteras no son mágicos y no van a resolver los problemas de la criminalidad. Los argentinos no bastamos solitos para delinquir en la Argentina. Nuestro problema no son los extranjeros. Pero acá de lo que se trata es esto. No es una política exterior. No se busca algo contra Bolivia o algo contra Paraguay o algo contra Perú. Me da la impresión de que se busca aplacar, satisfacer o distraer a los ciudadanos argentinos. Bueno, y por último, fuera de este contexto, Andrés, te pido una visión desde tu análisis de politólogo de cómo ves que está yendo en todo su comportamiento, en todos sus movimientos, el gobierno argentino. Bueno, el gobierno argentino tenía una dirección, que era la dirección del mundo. Esa dirección era la globalización. El mundo se tornaba cada vez más uno, comunicado, con reglas comunes, con corrección política, con ciertas normas que eran típicas de Occidente, pero cada vez más aceptadas también por países afuera occidente. El mundo cambió de dirección. Y el gobierno argentino está siendo lento en reconocer esos cambios. La cuestión es esta. Por un lado, no tengo dudas de que el gobierno está siendo lento en reaccionar a los cambios. Por el otro, no veo de qué manera podría reaccionar de manera efectiva. Por más que el gobierno diga, sí, cambió todo, el mundo va a la dirección opuesta a la que nosotros pensábamos y a partir de ahora cambiamos de estrategia, nos diversificamos, vamos con China. No es mucho lo que se puede hacer. Así que me da la impresión de que el gobierno elige mantener la ilusión de que esto es un obstáculo momentáneo. Y que lo de Trump va a durar un poco y después el mundo va a volver a ser como era o como aspiraba a ser. El mundo va a volver a la globalización. Entonces Argentina va a estar ahí en primera fila con los deberes hechos para subirse al vagón de la globalización. Por un lado, creo que el gobierno o no está leyendo bien lo que pasa o es optimista pensando que va a durar poco. Pero por el otro, si cambiara de planes, si cambiara de idea, tampoco es mucho lo que podría hacer. Porque en este caso Argentina y toda América Latina está en una región periférica. Fijate que México tiene 120 millones de habitantes. Es tres veces Argentina. Argentina es una potencia industrial. Aunque sea maquila, aunque sean ensambladoras, pero exportan industria, manufactura, a Estados Unidos. No pueden hacer nada contra los caprichos de Trump. Lo de Argentina es, por un lado mejor, porque estamos más lejos. Pero por el otro lado peor, porque somos más chicos. Así que los vientos del mundo soplan y Argentina es una hoja al viento. Pero México y Brasil también. No sé si sirve de consuelo. Me preocupa algo que dijiste, me preocupa todo, pero en particular digo, cuando dijiste que el gobierno tal vez no esté leyendo bien. Ya son varias las cosas que no lee bien, ¿no? El gobierno no... Me parece a mí, o yo estoy exagerando, o es preocupante que sean varias las páginas que no lee el gobierno. No hay tantas páginas para leer y sin embargo las pocas que hay o las que uno tiene ahí a mano, ve que no lee bien las cuestiones de sensibilidad social, no lee bien las cuestiones de relaciones internacionales próximas, ni las distantes, porque tampoco leyó bien el triunfo que se venía de Donald Trump, o al menos la prudencia frente a eso. No lee bien, como me estás diciendo, en dónde ubicarse ahora. Me está generando esta no lectura, me está generando ruido, ¿no? Bueno, lo voy a poner en perspectiva comparada. Por un lado, el escenario internacional, es cierto, el gobierno leyó mal, no vio venir a Trump y no lo sabe entender todavía. Pero el resto del mundo tampoco. Así que en ese sentido... Pero ninguno se había jugado, pero ninguno se había jugado por el otro. No, bueno, pero a Trump no le importa que Susana Malcorra haya dicho que Hillary le gustaba más porque era mujer, no tiene problemas con eso, no le pone a nadie... Bien. ...el listón negro por eso, no nos van a censurar, es un pragmático, quiere hacer negocios. Bien. Así que en ese sentido el gobierno está perdido, pero acompañado. Respecto a la política doméstica, no estoy tan seguro de que esté perdido. Por lo menos las encuestas le siguen dando al gobierno y a Macri un 50% y en algunos casos arriba, como Mario Genia Vidal, y si uno mira al resto de la región, todos los presidentes de América Latina están entre el 20 y el 30 de aprobación o imagen positiva. en América Latina no hay gobiernos populares, son gobiernos democráticamente electos o a través de algún subterfugio como en Brasil, llegaron mediante elecciones raras, primero como vicepresidente y después a través del Congreso, pero los presidentes están todos en la rúa de la amargura, como dicen en Brasil y en Portugal, están todos mal. Y en ese contexto Macri entreduplica y triplica la imagen de los vecinos. Por lo tanto, si no está leyendo bien a la sociedad, también está bien acompañado, pero lo está leyendo menos mal que los del lado. Bien, me quedó claro. Andrés, te agradezco muchísimo, te mando un saludo. Al contrario, hasta luego. Andrés Malamud, politólogo, bueno, hemos escuchado un análisis suyo, también me interesa la opinión de ustedes, así que a ver que si coinciden, comparten o disienten, porque puede ser también, con lo que, el diagnóstico que nos ha dado este especialista en relaciones internacionales y en política, los teléfonos. El contestador 63792030 por WhatsApp 1123229189. Vamos con información deportiva, Ubito, dale, venga. Vos sabés que Argentina ha perdido el primer lugar en el ranking FIFA desde anoche con el partido que Brasil jugó contra Colombia a beneficio de los damnificados familiares, cuerpo técnico y jugadores del Chapecoense. La victoria fue de Brasil 1-0, gol de Dudú, y con esos puntos que se otorgan por este partido que fue enmarcado dentro de las reglas FIFA, Argentina perdió el primer lugar en manos de Brasil que no estaba ahí desde el año 2010. Tercera quedó Alemania, entre Argentina y Alemania se repartieron el liderato desde esa época hasta hoy. Bien, perfecto, 8 minutos para las 5, dame dos mensajitos y me voy a la pausa. Maxi de Villa Crespo, yo estoy a favor del muro, la Argentina no puede hacerse cargo de todos los países vecinos. Eduardo de Floresta dice, lo de Bullrich no es políticamente correcto, pero es lo que piensa la mayoría de los argentinos. Ahí está, bien, perfecto, hacemos una pausa, ya volvemos, dale. Las plataformas